Y por favor, si van a venir, sigan las indicaciones de las autoridades, es decir, si les dicen que usen cubrebocas, úsenlo. Si les dicen que andan en grupos de menos de tres personas, háganlo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo Zuna. Y el día de hoy les tengo una buena noticia, que ya se anunció oficialmente que el primero de julio se abren las playas, los restaurantes y los hoteles. Que hasta el día de hoy, o sea, el día 29 de junio, el 68% de los hoteles en Sinaloa ya están certificados de que están capacitados y están tomando las medidas. Están tomando las medidas de acuerdo a los protocolos que se estableció. Entonces aquí los esperamos a partir del primero de julio para que vengan a disfrutar de las playas. Ese mismo día abren el Faro Mazatlán. El día 2 de julio abren el Acuario Mazatlán. Entonces ya se están volviendo las cosas a esta nueva normalidad. Entonces si tenías ganas de venir, pero querías asegurarte de que la playa se estuviera abierta, entonces ya puedes venir con seguridad. Vamos a plan de que vas a poder entrar a la playa. Esto es lo que les quería decir. Mi nombre es Gustavo Zuna, como siempre un gusto. Y este es un video que les prometí de que en cuanto yo me enterara que esto era oficial, se los iba a decir. Y aquí está. Muy bien, entonces no me queda más que decirles que sean felices. Se cuiden mucho, se laven las manos. Y por favor, si van a venir, sigan las indicaciones de las autoridades. Es decir, si les dicen que usen cubrebocas, úsenlo. Si les dicen que andan en grupos de menos de tres personas, háganlo. Entonces, aquí los vemos. Respeten las cosas. Tengamos mucho cuidado. Porque a pesar de que ya estamos volviendo a esta nueva normalidad, todavía seguimos en contingencia. Así que, cuídense mucho, por favor. ¡Suscríbete al canal!